Ya te la sabes Francis, tienes que conseguirme una cita con CJtita mi amor. A mi no me metan en su... Es gor... Coca-Cola. Entonces haré que Lester te visite esta noche Pepsi-Cola. Que onda racita, de que están hablando, al fin apareces Coca-Cola. Ya sabes lo que te dije Franklin, un trato es un trato. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, ni mergas. Entonces prepárate, esta noche los Smokes te van a comer XD. Oye CJtita, este godo me está molestando, vamos a hacer algo, una comparación con ese cargato que se echó XD. Oye vaca, el que se mete con Nicolás será golpeado como boxeador al saco de boxeo. Pues dale, ya verás que tu juego de caca va a salir humillado G-Hox. Nico por favor, Franklin y los demás son muy peligrosos, no vayan a destrozar el planeta haciendo la comparación. Escucha Coca-Cola, yo nunca me dejaré humillar por esos payasos, le pediré ayuda a John y a Luis. Entonces dales duro compadre XD. Watcha este paisaje cargato, en mi juego el clima es muy hermoso, y sus playas son hermosas, solo mira como hago. Eso lo hice a propósito, no crean que me resbalé, pero bueno Nico, tu nunca sabrás lo que se siente sumergirse y explorar las maravillas que oculta el océano, ya que el agua de tu ciudad está más sucia que putico en cuarentena G-Hox, y eso te impide sumergirte cara en alga. También puedo lanzarme un chapuzón en mi piscina de millonario, mientras que tu solo puedes partirte los dientes en la carretera cuando te caes de la moto, eres una verruenza compita. ¡Ajá se mamó! Con que gracioso Coca-Cola con ojos, al menos yo puedo entrar a un restaurante a comprar, no como tu que nunca sabrás lo que se siente comer como una persona normal, ¡ayá se! De seguro los restaurantes de tu juego están cerrados, porque ya te falta poco para ser un smoke de lo gordo que estás, marrana embarazada. Maravillosa jugada. Y no solo eso, también puedo entrar a los baños para verme en el espejo, hasta puedo ver la poceta, de seguro esta poceta tiene menos caca que la que tiene tu historia peorra, pero de eso no voy a hablar ya que no te quiero convertir en polvo. También puedo entrar a la cocina para ver que están cocinando estas viejas, superame esa gordito. Y eso quien carajo le importa a Narizón, la idea es divertirse haciendo desastres en el juego, no sé que le ves de especial entrar a ese basurero, si aquí puedes destrozar lo que te dé la gana con un tanque, es por eso que ya tienes una barriga de 4 meses de embarazo, ya que lo que tragas es pura mierda. Cuando puedas subirte en un vehículo que dispare misiles hablamos, ¡carregado! ¡Cállese la boca! ¿Usted parece un zombie? Debería de estar en Raccord City comiendo barbisis, pero yo no vine a humillarte hablando de tu aspecto tan desagradable, yo solo vengo a decirte que dejen de llenarse la boca diciendo que tienen un tanque, ya que en mi juego tengo una PC, no como tú que se lo copiaron a la Coca-Cola, su poder destructivo es un asco, pero al menos es más rápido que el dinosaurio donde tú te subes, supérame esa, viejo sa- ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Ja ja ja! ¿Y de qué r***o salió ese petrolero? Pues ya que te metiste en esta batalla, tengo que mostrarte algo hijo, aparte de que puedo subir escaleras, no como la Coca-Cola prehistórica con gráficas de PS1 o Hellhawks, también puedo hacer unos saltos en paracaídas, y no solo eso, puedo personalizarlos y disparar desde ellos, pero si te muestro eso, te haré comer toda la ca- que se encuentran en las alcantarillas, ya que tú solo... ¿Me vienes a decir hijo tú a mí? ¿Me das risa a que añadieron primero el paracaídas? ¿No puedes presumir de algo que anteriormente está incluido en tu antecesor? Pepsi-Cola copiona, ¿Eres la copia barata de CJ? ¿Y sé que estás consciente de ello? Solo bachen cómo hago este salto base, yo sí tengo más estilo que tu... Tú solo eres el hijito de esos dos viejos gejoks, el que me toca las pelotas, se las traba. ¡Qué divertido es ese hijo de pelotas! ¿Así que te sientes especial solo por usar un pedazo de paracaídas? Ja 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 que risa me das. ¿Karaota? Pues nosotros podemos tener un angatar privado en el aeropuerto, y de paso podemos comprar los aviones que se nos da la gana, y así volar libremente por la ciudad, no como ustedes que tienen que andar en esos helicópteros que son más aburridos ver todo el relleno de Naruto, y ni hablar del primera persona ja ja ja. Hola papis, me complace anunciarles que, Lester Crest quien vea este video, des Lester Crest quien le dé la ica a este video. Aprovechando que estoy en la casa de Franklincito mi amor, voy a orinar toda su piscina para que se enamore de mi equis de... Ay si, gran vaina pilotear un avión, yo aquí puedo hacer carreras, y lo mejor es que puedo caerles a palo a mis rivales y no me descalifican, no como ustedes princesas que no pueden disparar porque ya sepan y tiran los competidores, toma, en todos los fiojos ja ja ja. No digas tonterías cabeza de rodilla, en mi juego podemos hacer carreras en distintas zonas, con contacto con la naturaleza, no como ustedes que se tragan todo es monóxido de carbono, ¿y para qué quiero golpear a mis rivales? Ni que fuera un cavernícola jaja, el que llegue de último es un smoke xd. Mira Johnny, aquí en San Andreas hay gente pescando, mientras que en tu ciudad lo único que pueden pescar es aburrimiento xd, oye weón, ¿qué estás pescando? Estoy buscando el corazón que no me dio ella. Cierra la boca, eso es muy sad, tampoco nos hagas llorar crack. Deja de presumir con las cosas que hace la gente de la ciudad de tu juego, porque mejor no nos dices lo que puedes hacer hipopótamo, a cierto, la mayoría de las cosas chidas las hacen tus papis, mira que yo puedo lanzarme desde un edificio en moto y salir ileso, mientras que tú cayéndote de un escalón ya vales ñoña. Yo puedo jugar al tenis con mi jeva, ¿verdad que si mami hermosa? Opérate las cuerdas vocales Michael, hablas como un tremendo joto y ghox. Ya verás puta, te voy a humillar en esta partida, pero bueno cari gato, estas cosas tú nunca las podrás hacer, ya que en tu historia terminaste más solo que la llorona, solo puedes salir con tus novios Román y Jacob, esos smokes dan xd. Jajaja que risa me das, mientras tú juegas esas cosas para viejitos, yo puedo romper codos haciendo pulsos, solo watchen como le gano a esta Coca-Cola. El que pierda tiene que hacer un vídeo en TikTok. Oh no, no puedo perder esta bajada, no quiero hacer vídeos en TikTok, adiós mundo cruel, todo fue bueno cuando era el campeón xd. Al menos ya no tengo que subir vídeos a esa caca de TikTok xd. ¿Dices que hacer eso es divertido? Por Dios, esto sí que es divertido, andar en tu bicicleta por una montaña y ejercitarte por las mañanas, es una pena que en Liberty City no existen las bicicletas, es por eso que esa ciudad está llena de go**os a punto de convertirse en Smokes Gehawks, ni siquiera pueden darse un bañito en la playa como personas normales, que lástima me dan jajaja. ¿A quién rayos le importa andar en bicicleta si puedes tener vida social por las noches entrando a bailar a un club nocturno? Acéptalo Francis, eres mi bebé, mientras yo bailo y luego hago el sin respeto con las chicas, tú andas partiéndote la jeta en una bicicleta para niños, eres la decepción de CJ. También puedo pedir unos trágitos para entrar en calor, mientras que las discotetas solo existen en el online de tu juego jajaja. Recuerde señor, uno con sueño no tiene dueño. También puedo hacer una competencia de quien bebe más champán, mientras que tu m***** te ahogas bebiendo agua, eres un marrúñeco peorro, no tienes chance contra este m***** chocolate, cuando tengas muchas novias, hablamos. Pues para que necesito entrar en un antro si puedo tomar lo que quiera en la comodial de mi casa, así no me arriesgo a que un smog me acose, tienes que pensar eso, Luisa. Y no solo eso, aquí nosotros podemos comprar una gran variedad de armas, y lo mejor es que todas se pueden personalizar, les puedo añadir silenciadores y pinturas bien mamalonas, mientras que ustedes compran las armas en un rancho jajaja. Tampoco hay que presumir, bravo. Y no olvidemos el polígono de tiros, para mejorar nuestra puntería y batir récords, sé que se lo copiamos al Vice City, pero eso no importa jaja, ya que aquí todo es mejor. Si si ya la chingada, doy por finalizada esta batalla de titanes, ustedes decidan en los comentarios quien ganó, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse, esa es una buena forma de apoyarnos. Ahora quiero mostrarles esto, Nico, tu nunca podrás sobrevivir a esta caída pero yo si, gracias a mi habilidad. La batalla continúa mis niños, cielos, le han hecho una estatua al apalator, del stif de Minecraft, radical. Oye ten un lindo guía si. No manes, a mi nadie me dice que hacer, en vestida de unicornio. Fue el... Alterando el orden natural de las cosas, que tiene de malo usar una lancha en la ciudad. Soy un antisistema, yo rompo las reglas, este es el claro ejemplo de lo que sucede cuando te compras una lancha en Bolivia. ¿Y quien me dice que no puedo usar un helicóptero como un megalodón? ¿Se imaginan las noticias? Lanchas volcadas por un helicóptero, algo así con menos sentido que los sueños. Cuando tienes varo, puedes darte ciertos lujos, como aventarte a nadar en petróleo, estas piscinas son más oscuras que África de noche. Como cuando no sabes nadar pero quieres pasarla bien, ese era yo, lo bueno es que aprendí a nadar en el desierto. Fin de la introducción. GTA 4 vs GTA 5, ¿cuál es más realista en detalles? ¿La Icky te crecerá más la tula? Mami cuánto por el que hace. Es broma banda, pero si quieren no es broma, ahora si, este detalle al ponchar una llanta se vio muy chaza en el GTA 5. La diferencia es que en GTA 5 al dispararle a la llanta, esta se ponchara más rápido que el dólar en cuarentena, mientras que en GTA 4 vemos que el detalle es más realista, se nota fuga de aire, y como poco a poco la llanta se fue poniendo flácida. Veamos la explosión de un carro con un cohetazo, como pueden notar en GTA 5 la explosión parece de cartón, mientras que en GTA 4 fue más grande y realista, incluso en el fuego se puede notar la diferencia, más gráficos y menos detalles, así son los juegos ahora. A continuación voy a tener un accidente accidentalmente accidentoso contra esta pared. Ahí nomás para que vean los daños en el coche y en la pared, el dolor duele, y como podrán ver, el auto ha valido churros de manera realista, al igual que la pared. Mientras que en GTA 5 muy rara a la vez para que nos salgamos del coche tras un choque fuerte, como pueden apreciar con sus globos oculares, el accidente se vio bien chaza, a la pared no le quedó ni una grieta, de seguro viene activado el batubix, déjenme en los comentarios que accidente les pareció más macizo. Si volamos sobre el agua con un helicóptero, veremos una gran diferencia entre los dos juegos, en GTA 4 se pueden separar las aguas como lo hizo Moisés, mientras que en GTA 5 nada más va apareciendo espuma, aunque también parece harina que se mete en la nariz. En conclusión, las hélices generan un viento más fuerte que el de la rosa de Guadalupe, y por esa razón el H2O se estremece, mientras que en GTA 5, si queremos espuma en el mar deberíamos de contratar un helicóptero que esté volando siempre encima de nosotros, aunque nunca puede terminar bien. ¿Saben que es verde y huele a pintura? ¿La pintura verde? Ok Nel, los saltos y el parkour en GTA 4 son más precisos, recuerden saltar mucho en el GTA, pero nunca saltar las clases, como pueden notar, saltar de un techo a otro techo es posible, siempre y cuando se tengan patas, mientras que para trepar algo en GTA 5 si que está cabrón, terminé tocando la puerta de este negocio con los dientes del Francis, que cosas no, y si hablamos de saltar de un techo a otro en GTA 5 es una técnica muy peligrosa, primero me empecé a caer y luego me caí, chanfle. Si aventamos una granada a una distancia aceptable que podamos sobrevivir a la morisión, en GTA 4 nos aventará la onda expansiva pero dejándonos vivos, con baja salud claro, mientras que en GTA 5 hay una distancia exacta en que la granada te puede dejar ileso, o te puede matar el sin hueso, lo mismo sucede con explosiones de autos en ambos juegos. En GTA 4 podemos recoger objetos del suelo, sirve también como método de defensa, aunque un bloque es ideal para fusionarlo en la cabeza de un sujeto. Mientras que en GTA 5 no se para que tenemos las manos, no podemos agarrar un pin si bloque, o tal vez el Francis se lavó tanto las manos con la cuarentona que se le desgastaron, puede llevar 88 armas en el bolsillo, pero no puede cargar un bloque, que cosas no. Si en ambos juegos tratamos de meternos al H2 o con una motora veremos dos resultados muy diferentes, en GTA 4 vemos que el impacto de la velocidad con el agua hizo que el Nicolás se estremeciera, mientras que en GTA 5, el Francis nomás se bajó tranquilamente de su moto, aunque quien le dice que no. ¿Es su motora y se baja como quiera no? Hasta el infinito y más allá, las animaciones acá son muy perronas, fíjense que si salimos de un auto a alta velocidad daremos más vueltas que manco remando, para aquellos que les gusta la animación, les recomiendo vestirse de Barbie para animar las fiestas, ok no pe, mientras que si hacemos lo mismo en GTA 5 veremos que las animaciones son más chafas, nombre de 5 vueltas se dio y Francis, creo que las animaciones del powerpoint son más lindas, jaja no se crean, solo es humor banda, no tengo nada en contra de ningún juego. Acá podemos ver que si nos acercamos caminando a un peatón en GTA 4 iremos empujándolo poco a poco, se cayó al agua pero no se preocupen, el agua es vida, mientras que el Francis Hilton no puede hacer eso, lo terminarán empujando a él, pero igual puede descalabrarle los cachetes a cualquiera de un golpe, oh si oh si, chapuzón mamalón. A ver Nico tírate un chapuzón si muy vergas tú, vos no me los tiro yo, se los aplico a la gente, larga vida a la maldad. En GTA 4 los tombos son buena onda, hasta puedes sacarte un lanzacohetes del bolsillo y no te dirán nada, puedes oír el chisme que estén contando y les valdrá churros, aunque en cualquier momento les vendrá la aburrisión y decidirán tomar rumbos distintos, pero no manen banda, hasta empujones nos permite darles, radical, mientras que en GTA 5 si un policía nos ve respirando déjame decirte que estás fonado, ya se, es porque. Y ahora blanco, y no pasa nada oiga. ¿Verdad que te engañé? Demasiada turbuescencia ciervos, aquí un pequeño choque o roce con un edificio se puede desmembrar al helicóptero, demasiada turbubiolencia. Recuerden chicos, nunca dejen de respirar, porque se muere, mientras que al intentarlo en GTA 5 pensé que estaba en Vice City, me costó un riñón de tiempo destruir el helicóptero, de seguro está fabricado con... Esperen, ¿cuál es el material más resistente del mundo? No manen a mí no me engañan, esa es la cangre burguer gótica, que cosas no, pues y vanga, acá se nota mucho la diferencia en los accidentes aéreos, nos están timando con los gráficos y olvidando de los detalles. Si tropezamos a algún peatón namás con la puntita del auto veremos como se estremece y empezará de bailar en GTA 4, mientras que en GTA 5 namás se echarán al piso como Neymar, no se les puede tocar porque ya viven en el suelo, las físicas son más chafas que un sordo afinando una guitarra, ya Rockstar saca el GTA 6 porfa, mucho GTA 5 ya, aunque lo esperamos en el Play 10 también. Si en GTA 4 alguien te quiere descalabrar los cachetes de marrana flaca y está un policía cerca pos, tienes mucha suerte, porque le caerá todo el peso de la ley al agresor, y muy pesada se ve la ley acá, todos los derechos han sido violados, se libraron los zurdos. Pero si pasara lo mismo en GTA 5 déjenme decirles que ocurrirá una tragedia, lo balancearon los municipales, solo por el sujeto hacerme comer una piña, comportamiento más irrealista que la irrealidad, mejor ni me les acerco mucho porque luego me detonan a mi también. Dicen que GTA 5 tiene mejores físicas que Albert Einstein, pero eso es más falso que la de... de Mia Khalifa, así que prepárate para la humillación Franklin. Lo que está quieto se deja quieto, cuando tú puedas hacer las flexiones de agua hablamos, aunque no puedo quemar calorías ya que estoy bajo el agua y en el agua no hay fuego. Yo no podré hacer eso pero si aventarme al mar muerto y nadar sobre él. Iguala, cuando tú puedas nadar en el aire me llamas, si es que tienes saldo, miren nomás, estoy dándome una vuelta por Bolivia. La primera razón por la cual GTA 4 superó al GTA 5 es por la física e impactos más realistas, como podrán ver hay una gran diferencia entre ambos vehículos al caer desde cierta altura de forma recta, en GTA 4 los amortiguadores del auto han valido furros, mientras que en GTA 5 el coche sigue intacto, como si no hubiera pasado nada, necesito saber donde venden esos amortiguadores de titanio. Ahora si comparamos la tracción de los neumáticos en ambos juegos notaremos una gran diferencia, y es que en GTA 4 el peso del auto conlleva a que este se incline un poco hacia un lado, mientras que en GTA 5 esto se ha eliminado, ahora los autos cruzan al estilo de GTA San Andreas, al parecer los coches en GTA 5 no tienen amortiguadores, ya que siempre estarán más duros que la de la roca. Lamentablemente en la última entrega los choques parecen de cartón, y es que si chocamos a una velocidad decente contra una pared y nuestro coche no le pasará casi nada, ojalá así fuera en la vida real, Fíjense que el parachoque solo tiene unas marcas, no hubo abolladuras, pero mi frente no salió ilesa. Pero en este juego ya cambia la cosa, asemejándose más con la realidad, y es que al impactar un muro a una gran velocidad el choque se verá muchísimo más real de lo que vimos anteriormente, el parachoque del auto quedará vuelto caca, saliéndonos también del vehículo por el impacto, cosa que también puede pasar en GTA 5 pero hay menos probabilidades. Pero si disparamos al parabrisas de un vehículo saldrá ganando el GTA 5, por una simple razón, y es que en GTA 4 los parabrisas de los autos son blindados, no se quiebran con balas, pero esto hará que el carro se incendie y explote, mientras que en GTA 5 se rompen los cristales de una manera mucho más realista, y el auto no explotará por este motivo, por lo cual gana GTA 5 en este punto. Si volcamos un coche en el aire y caemos de esta manera al suelo el auto rebotará y por arte de magia se desvolcará solo, por más veces que lo intenté siempre el auto quedaba firme, tal vez sean de goma, mientras que si aplicamos el mismo proceso pero en GTA 4 notaremos una diferencia, y es que el vehículo se quedará volcado y no rebotará como lo antes visto, y lo mejor que podemos hacer será bajarnos e ir a por otro vehículo, ya que este no se desvolcará más nunca. Aunque esta técnica es muy divertida y nos ayudó muchas veces a no perder el auto que tanto queremos, pero si hablamos a nivel de realismo esta técnica se mira bien chafa, ya que es imposible que un auto se vaya a desvolcar por sí mismo. Si disparamos al mismo tiempo a las llantas en ambos juegos veremos que a la izquierda esta se desinflará gradualmente, botando todo el aire hasta quedar espichada, mientras que a la derecha se mira muy chafa, todo el aire sale instantáneamente, detalles tan pequeños como estos son importantes a la hora de comparar un juego, pienso que debieron dejar el mismo efecto de antes. En GTA 5 el sistema de luces del auto es más completo, ya que contamos con luces bajas, altas, y apagadas, por lo que podemos apagar las luces cuando queramos, incluyendo que se puede apagar el auto también, dejando presionada la tecla F, apagaremos nuestro carro, como pueden ver está más apagado que la linterna de un ciego, y si volvemos a subir encenderá de nuevo. Mientras que acá solo contamos con luces bajas y altas, no podemos apagarlas, excepto que le metamos un disparo a cada faro de luz, ahí si no prenderán más, aunque también podemos apagar el coche acá, de la misma forma que en GTA 5, aunque si los autos se inventaron en 1885, ¿cómo harían las personas en 1884? Nadie, absolutamente nadie, el vato que quema llantas en tu colonia porque está a falta de atención, y bien, si comparamos en ambos juegos esto, notaremos casi lo mismo, no habrá mucha diferencia en el humo, pero si cuando el neumático explote, en GTA 4 lo hará de manera más realista botando más humo y partículas, por ejemplo si se fijan bien salpican piedras por el ring raspando contra el pavimento, mientras que a la derecha se mira más simple. Ahora comparemos la animación de conducción en ambos juegos, para esto he colocado el auto invisible, para así poder observar los pies y el cuerpo de Nicolás Bélico, a mi conclusión me parece mejor esta animación, ya que el personaje se mueve hacia los lagos a correr crucemos el auto, cosa que no sucede en GTA 5, para este juego ser del 2008 yo pienso que ya estaba por arriba del 2013. Mientras que el p***o Pepsi Cola se nota muy rígido en el auto, además que sus animaciones y movimientos son muy bruscos, lo cual lo hace menos real, pareciera más bien que está inventando un nuevo baile de TikTok, como lo dije anteriormente, ahora las empresas de videojuegos se están preocupando más por los gráficos que por los mismos detalles. Si quemamos un auto al mismo tiempo mientras cae una fuerte lluvia pasará algo muy inesperado, y es que se supone que para crear fuego bajo la lluvia es muy difícil, pero en GTA todo es posible, como pueden ver el auto de la izquierda explotará muy pronto, debido al gran incendio, mientras que el de la derecha saldrá ileso de las llamas, una vez las llamas alcancen el tanque de gasolina del auto, estallará en cualquier momento, cosa que en la última entrega no sucede, por lo que GTA 5 sigue siendo más irrealista. Si vamos conduciendo por las vías del tren y por mala suerte nos topamos frente a frente con el tren, este será el resultado en GTA 4, exacto, moriremos instantáneamente por el impacto del tren. Mientras que si hacemos lo mismo acá no siempre nos iremos al más allá, sino que las posibilidades de sobrevivir son más grandes que las de irte a mimir, el impacto se mira bien chafa, o tal vez el tren acá sea de cartón. Pero como no todo es perfecto, tenemos el lado malo de los coches aquí, y es que no hay talleres de personalización para nuestro coche, solamente podemos repararlo y cambiarle el color de pintura, muchas personas se quejaron de esto, ya que en San Andreas podían tunearse los coches completamente, y acá eliminaron por completo eso. Mientras que en GTA 5 como muchos ya sabrán, las personalizaciones de los autos son bastante buenas, y más en el modo multijugador, anoche soñé que me compraba un carro así, me voy a dormir temprano, porque hoy me lo entregan, por otro lado esperemos que el nuevo GTA 6 que se espera cuente con este sistema de personalización de autos, y si es mucho más amplio mejor todavía, aunque aún no dan fecha de lanzamiento para el nuevo GTA, pero tenemos que ser pacientes. La vida es un riesgo carnal, pero que te topes con un avión que está a punto de aterrizar y golpees su rueda delantera solo ocurre una vez al año, no sé si a esto se le llame buena suerte o mala suerte pero, he sobrevivido, like y tendrás buena suerte como yo. Si vamos a hablar de aviones pos yo puedo subirme al ala del avión y volar sin necesidad de tener pasaporte, estás fuera de ranking para competir conmigo Pepsi Cola, las turbulencias las aguanto acá afuera, como hacía mi abuelito en sus tiempos, aunque, ya viene el 14 de febrero, les quiero contar que si me regalan esto me muero, y no de la emoción xD. Cierra el hocico Nicolás Bélico, tu juego jamás tendrá mejores físicas que las de Albert Einstein, digo, que las de mi juego. No mames este man no colabora tampoco, como se me va a morir con un disparo en la mano, oye amigo despierta, solo fue una broma a cámara oculta. Te voy a acusar por grabarme sin mi consentimiento. Lo siento Pepsi Cola pero déjame decirte que las físicas de tu juego dan más asco que besar a una cariñosa a punto de jubilarse, acá los disparos en las manos si están bien hechos. Ignoren los gritos femeninos de este tipo. ¿Cuántos disparos más faltan en mi manito para terminar el experimento? Digamos que el cargador completo. ¿Qué puntería la tuya? Y como puedes observar Pepsi Cola, acá los NPC reaccionan ante los disparos en la jaladora de motrías, no como en tu juego que mueren de un solo disparo en la mano, pinche juego Chaza el GTA V, no sepa que agregan tantas armas si todas hacen el mismo daño, pues todos los NPC podrán morir de un solo disparo pero al menos las físicas están bien hechas cuando les disparamos en el pie, lo siento amigo ya no podrás jugar fútbol, pero si en el cielo con mala droga. Pues si hablamos de patas también te gano, por la sencilla razón de que acá aguantan más de 3 balazos en las patas. También reaccionando bien chingón al dolor del disparo, no te me vayas a desmayar bro, es muy temprano, vale vamos a decorarte las uñas de rojo, para que así puedas vender las fotos de tus patas, si le damos en el tobillo este se caerá, mientras que en los dedos posiblemente no, si ya le hemos disparado varias veces este quedará en el suelo pero sin morirse, quedará inmóvil por los disparos recibidos, que más quieres que te diga Pepsi Cola, no puedes competir conmigo, no hables sin saber cargato, hice lo mismo con esta skin de macho alfalomo plateado, disparándole en... Y el man si me ha aguantado el disparo sin quejarse ni nada, al parecer este bro no solo entrena pierna ni bíceps, acepta tu derrota, no solo disparándole en un pie a un NPC te gano, también en las explosiones, fíjate que voy a volar con una grañada a este man, y mira de lo lejos que sale volando, ni el mismísimo Goku se atrevió a tanto, a eso yo le llamaría, chacuzón en mil pedazos, ahora quiero que tú intentes lo mismo a ver qué onda, caracoles me he resbalado, eso es una señal de que necesito bañarme, jeremos dijo el ciego, lo intentaré con una bomba adhesiva que es incluso mucho más potente que una granada, pues te digo que esta física se vio mejor que la tuya, que son esas mamadas de que una explosión te hará volar por las nubes, ni que fuera bomba atómica, cierra el hocico Pepsi Cola, yo puedo saltar desde una altura y caer casi que de pie, sabiendo casi que ileso, mientras que tú dejas toda la ketchup en el suelo y caes de cabeza, alto ahí, papeles, tijeras, mierda me has ganado, la victoria es mi pan de cada día, oh si tienes razón carregato, si me lanzo desde una pequeña altura caigo de jeta y pinto el suelo de color rojo, esto es una real shit, pero cuando tú aprendas a sumergirte bajo el agua hablamos, jamás sabrás lo que es ver un tiburón, no gracias no me apetece ver tiburones ni mucho menos ser alimento para ellos, mira no más este choque tan brutal a máxima velocidad, guaaaaa nube voladora llega pronto, joder por suerte he caído en fondo de bikini, para que sumergirme en el mar, si ya me sumerjo en el agua de calzón de tu novia, te pasaste de lanza, en tu juego las físicas están muy exageradas, y cuando chocas das más vuelta que un pollo a la brasa, mientras que las mías son rápidas no más, y en cuestiones de segundos estoy de pie, mientras que tú tienes que esperar como 5 segundos dando vueltas por los aires, conmigo no podrás competir nunca por dos razones, 1, yo quiero que a ti también te vaya bien, 2, me la pelas, 3, que todo lo que dijiste se te devuelva, tú eres tan frágil que si te lanzas al agua desde una gran altura mueres en el intento, en mi caso soy de hierro puro, no podré sumergirme en el agua pero no soy tan delicada como tú, no mames wey si me morí, no sabía que una gran caída al agua también te mataba acá, jaja te la creíste pepsicola, no más quería darte esperanzas, estoy más vivo que la reina Isabel, esperen así no era, pero que dices cargato, yo también puedo sobrevivir a una gran caída al agua, no más tengo que tener el paracaídas equipado, cosa que tú no sabes que es, y wala, sin ningún rasguño caía al agua, tú ni siquiera sabes lo que es un paracaídas, me imagino debes usar champú anticaídas, podrás tener paracaídas y sumergirte bajo el agua, pero en mi juego el fuego es tan ardiente que no se apaga ni con agua, además el pedazo de chatarra flota en el agua, yo pensaba que había visto de todo en la vida hasta que supe que me puedo quemar debajo del agua, ni GTA V tiene estas lógicas pepsicola tía paola, solo un pendejo se quema debajo del mar, aunque admito que en tu juego la chatarra flota en el agua, mientras que acá no flota, tal vez se le olvidó como nadar, pero al menos no me quemo como retrasado debajo del agua jajaja, además que el agua en tu juego parece petróleo, mientras que acá está más chida, la cisterna del camión de bomberos acá es mucho mejor, y no porque apague los incendios, sino que al aventarla a una pared esta empezará a salpicar de manera realista, y lo bueno es que el agua es infinita, con este camión podríamos hacerle el océano a Bolivia, que miras polichismoso, ya mi camión de bomberos te va a mear y mandarte al otro mundo, veo que al Nicolás Bélico le gustan las mangueras, pero de que te sirve eso si tu no puedes quemar llanta encima de un charco de ketchup, y que salpique toda la salsa de tomate, no me subestimes carregato, que mi juego también tiene sus buenos detalles, ya se que esto no es gran cosa, pero si lo intentas tu verás que no podrás tener este espectáculo de salsa roja, no seas tonto, si se me apetece ver ketchup me voy al McDonald's, de igual forma esto no es un detalle tan necesario que digamos, quien en su sano juicio hará esto sobre el cadáver de un NPC, es más, para cerrar con esto, antes que me digas que en mi juego no se pueden manejar aviones te diré que al menos los aviones son indestructibles, resisten a su lanzacohete sin ningún problema, por lo que los accidentes aéreos en mi juego no existen, así que andar a dormir pepsicola, hasta la próxima. La diferencia de ambos juegos al subir una cariñosa a tu coche, es que los servicios de GTA IV son más variados que en GTA V, es decir, son tres opciones las cuales podemos elegir, el precio puede subir dependiendo del asunto, mientras que en Grand Theft Auto V, dos de los tres servicios cuentan con la misma animación, aunque el lado positivo de GTA V es que, las cariñosas no parece que traen rifle, son muy guapas la verdad, Hola mi amor, ¿cómo estás? Mientras que acá, las cariñosas son más feas que una nevera por detrás, pobre Nico, lo siento mucho por ti, ¿pero qué dices? ¿Si en tiempos de guerra cualquier hueco es trinchera? Esa frase no es tan heterosexual que digamos, en fin, dale like al video, o si no, tu próxima cariñosa tendrá rifle. ¿Se saben el chiste del tren, ¿no? Suele pasar. Si somos embestidos por un tren al mismo tiempo, no veremos mucha diferencia la verdad, solo que el Nicolás Bélico empieza a dar más vueltas que guardia de supermercado. Lo bueno es que en ningún momento el tren le pasa por encima, mientras que nuestra querida Pepsi Cola se levantará rápidamente de la embestida del tren. Lo que pasa es que yo soy más fuerte que mermelada de ajo. Pero al menos Nico puede saltar de un edificio a otro sin morir en el intento, ya que este crack puede trepar paredes y escalar muros. ¿Y eso no es nada? ¿Puedo hacer saltos mejores? Uy, por poco y este video se sube a Telegram. Verán, este salto que voy a hacer está más chido. No me convierto en el próximo Spider-Man porque no quiero. Vaya, pero qué agilidad. Ahora veamos qué tal lo hace Franklin. Callate y mira cómo lo hago. Eres más tonto que girar el cuadrado en el Tetris. Hasta un niño podría trepar esa pared. Esos músculos tuyos son de aire. Al disparar una pistola en los dos juegos, nos fijaremos que las armas de GTA V sí tienen retroceso al disparar, mientras que en GTA IV las armas no tienen ningún movimiento en la corredera. Incluso cuando recargamos el arma, no veremos ningún cargador salir ni tampoco entrar. Mientras que aquí las recargas son mucho más asemejadas a la realidad. Aunque al disparar el RPG, el cohete saldrá del cañón. Y al recargarlo, Nico vuelve a colocar el cohete en su lugar. Un detalle impresionante para un juego del 2008. ¿Y eso que no me has visto cuando juego al bowling? Vamos ahora, dispárenles a esos televisores para ver cuál tiene mejor efecto de destrucción. Vaya sorpresa. Al parecer la tele en GTA V es de marca Nokia. Me interesa saber en dónde venden estos televisores indestructibles. Espera, Franklin. ¿Qué vas a hacer? Le has disparado a tu televisor. Tampoco pienses que va a funcionar. Sin duda que la inteligencia te persigue. Pero tú eres más rápido. No manches, yo solo quería ver vídeos de la página azul. Cállense la boca y miren. Los intermitentes funcionan a veces sí y a veces no. De repente encienden y luego se apagan. ¿Pero qué dices? Por algo se llama luz intermitente. Porque enciende y luego se apaga. Y eso es un detalle único en la saga GTA. Los carros respetan las señales de tránsito. Y activan la luz de cruce antes de dar el giro. Los pasajeros son los que más hablan a las espaldas del taxista. Por lo tanto, aquí nadie utiliza la luz de cruce. Supongo que obtuvieron sus licencias viendo clases virtuales. Es una pena que cierto detalle sea removido. Esperemos vuelva de nuevo en el próximo Grand Theft Auto. Hablando de luces, ¿a dónde se irá la luz cuando se va? Yo opino que la luz se va corriendo al hospital para que le pongan la vacuna del tétano al momento en que se corta. ¿Alguno de nosotros alguna vez intentó atracar una tienda en este juego? Fracasando en el intento. Ya que en este juego no podemos atracar tiendas. Cosa que es indispensable en juegos de esta franquicia. El vendedor quedará asustado nomás, sin hacer ningún movimiento. De igual modo, Franklin sí podrá atracar tiendas. Al intimidar al vendedor, éste comenzará a sacar el dinero de la caja registradora. Aunque en algunos casos el vendedor se rehusará al robo. Por lo que hay que aplicar medidas drásticas para conseguir asustarlo. Todo un experto en el despojamiento de pertenencias. Espera güey, me llegó un mensaje del bicho. Vamos a marcarle. Muchas gracias afición, éste para vosotros. A su máquina pero si me ha contestado. Aunque y eso en que afecta al mejor imitador del bicho. Muchas gracias afición, éste para vosotros. Te declaro Don Comedias Franklin. Y bien, si volamos un helicóptero a baja altura en el océano, veremos cómo el mar se dispersará por las ráfagas de vientos de las hélices del helicóptero. Los creadores de Rockstar saben bastante de física, ya que hacer estos detalles extremadamente realistas no es nada fácil. Oye Nico, ten cuidado. Estás volando demasiado cerca del agua. Oh por Dios, por gente como tú, es que los Power Rangers decían sus colores. Sin embargo, aquí ocurre algo curioso. Aparecerá mucha espuma en el mar si estamos volando a baja altura, por lo que el detalle que vimos anteriormente fue cancelado. El agua ya no se dispersará si volamos cerca de ella. ¿Por qué Rockstar en vez de mejorar este detalle lo habrá cancelado? Pues no lo sabemos, pero esperemos agreguen todos los detalles indispensables de cada GTA en su próxima entrega. Vale esto sí que es una humillación, ya que Nico puede saltar y agacharse cuando quiera, mientras que Franklin no puede hacer cosas tan básicas como saltar. Literal en todo juego de GTA estaban permitidas dichas animaciones. Me pregunto, ¿cómo le hará Franklin cuando se le cae algo al suelo, ya que no puede agacharse para recogerlo? Preguntas que no me dejan dormir por la noche. A pesar de que GTA IV tiene unos detalles impresionantes, no en todo supera a GTA V, fíjense que, si disparamos con un rifle de alto calibre a los NPC en fila, la bala traspasará los cuerpos e impactará a los que están detrás. Una bala del rifle pesado puede llegar a atravesar hasta a 5 NPC al mismo tiempo. Una locura, la verdad. Fíjense que en este juego las balas no atraviesan a dos NPC al mismo tiempo. Al disparar caerá uno por uno no más. Tal vez acá los NPC tienen piel de albañil. O tal vez las balas de las armas aquí son hechas en China XD. En otra cosa que GTA V superó a GTA IV es que al querer saltar un vehículo, Franklin se deslizará y lo hará más práctico, mientras que Nico lo hace ver más tedioso y torpe. Espero este detalle lo traigan nuevamente en el GTA VI, ya que mejora un poco la jugabilidad. GTA IV es un juego que, para no tener modo primera persona, los interiores de los coches tienen muy buenas texturas, la verdad. La primera versión de GTA V no contaba con el modo primera persona, por lo que las texturas eran similares a lo que vemos en GTA IV. Además, el volante de GTA IV es inmóvil, aunque no es indispensable que se mueva para un juego que no cuenta con modo primera persona. Las físicas de los cristales de GTA IV son muy básicas, la verdad. La destrucción siempre es igual. Es decir, con dos balazos bastará para reventar cada cristal. El primer disparo astillará el vidrio, mientras que el segundo disparo lo reventará por completo. Tal es el caso que en GTA V, la destrucción de los cristales ha mejorado bastante a lo que era antes. El daño del vidrio se asemeja más a la realidad. Incluso las balas atravesarán el cristal, impactando lo que esté detrás del mismo. Y bueno chicos, con esto finalizamos esta grandiosa comparación. Espero les haya gustado. Si es así, no olvides apoyarme dejando tu pulgar arriba y suscribirte para más. Se despide GTA 2025. Hasta la próxima, Maynigas. Ya Franklin y Nico tienen que irse a chambear. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.